...ilegal aquí, no parece. Vamos con el siguiente tema. Justo estamos hablando del Día Internacional de la Mujer. Es este sábado, ¿no? Y la ministra de la Mujer metía en ese tema. Paradójico. A ver, tenemos un spot que nos dice acá nuestra producción y lo que pasa es que se está... se celebra este sábado el Día Internacional de la Mujer y muchas organizaciones pro derechos humanos están iniciando una campaña para la despenalización del aborto por violación. Veamos. No, 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 no. ¡Váyanme! 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 ¿Y ahora qué hago? ¡No quiero eso! ¡No quiero! ¡No quiero perder! Y tú, ¿serías madre por una violación? Déjala decidir. Tema de debate, ¿no? Ya estamos acá durante el video debatiendo. Así es. Pero vamos a escucharnos, nos invitamos, por eso estar aquí. Sí, interesante. ¿Qué les parece el planteamiento de este tema en el contexto del Día Internacional de la Mujer? Bueno, yo he participado en el video, cuando me plantearon el tema, yo les dije mi posición, yo estoy en contra del aborto, he estado siempre en contra del aborto, pero me plantearon que precisamente se trataba de eso, ¿no? Que las mujeres señalen cuál era su punto de vista. Y lo más grave de toda esta historia es que hay, pues, un número de abortos clandestinos en el Perú que tenemos que enfrentar. Y que necesitamos acompañar de... Yo creo que hay otros mecanismos, creo que hay campañas de sensibilización, campañas de salud, información sobre derechos sexuales y reproductivos, que no se está dando por el plurito de que estas cosas corresponden al ámbito familiar. Pero acá hablas sobre aborto por violación. Por violación, pero que te lleva necesariamente a un tema mucho más amplio, que es el tema de qué pasa, no del aborto por violación, qué pasa si tú abortas, la penalización del aborto, qué pasa si penalizas el aborto, entonces hay abortos clandestinos, qué pasa con los abortos clandestinos, la chica se muere. O sea, más o menos esa es la lógica y no puedes eludir un tema para enfrentar solo otro. Porque entonces también podrías tratar de reducirlo y decir si el aborto por violación podría entenderse como un aborto terapéutico en el sentido de que tiene tal daño psicológico que podría afectar a la madre. O sea, eso es un tema que se forzó. Pero yo honestamente creo que, salvo situaciones de aborto terapéutico por embarazo, o sea, en fin, que deberían de regularse y no siguen regulándose porque este tema es un tema tabú que nadie quiere tocar. Así es. Es más, ni siquiera la Corte Interamericana la ha tocado. O sea, hay un caso de la Comisión que es el caso Baby Boy que toca un tema del aborto más o menos. Es un caso que diría los países. Y la Convención Americana lo que dice es que se tiene que proteger la vida. Y eso ha sido entendido como una posición de la Corte Interamericana del Pacto de San José en contra del aborto. El tema es cuál es el rol, que es el debate que creo que debe darse, cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado aquí. ¿Y en ese debate dónde se ubica usted? Eso es bien complicado. Yo creo que tiene que ser una labor de prevención, más que una labor de sanción. O sea, está en contra. Lo que debe es sancionarse la práctica del aborto clandestino, sin duda. O sea, eso es... Pero no hay otro que el clandestino. No, pero es que hay posiciones... Por ejemplo, ante una violación no hay ninguna alternativa. Tú no le das a la niña violación de lo que sea, o trata de personas. Un espacio donde esta niña pueda dedicarse. O un sistema de adopción donde ella pueda no querer tener al niño, que finalmente es lo que no quiere tener. Pero esté seguro que alguien puede hacerse cargo de él, porque la criatura tampoco tiene la culpa del hecho violatorio. De cómo haberse concebido. Pero debatirlos. A mí me parece que... Y eso es lo importante. Plantear el debate es importante. Y además, ahora, que dice eso la congresista, que acaba de decirnos cuántos años está usted intentando ser madre, me imagino que habrá muchas otras mujeres que quieren ser madres, no pueden, y pueden adoptar a una de estas criaturas. Pero eso es una carga absolutamente subjetiva. O sea, lo mío es una posición personal. Esto no es un tema de debate político, es un tema personal. Yo estoy en contra de la labor de toda mi vida. Pero entiendo que es un tema que no puedes negarte a debatir. Por eso es inmoral. Vamos a escuchar la posición. Interesante esto último que ha dicho Marisol, y sobre todo el hecho de que sea una posición personal, porque del otro lado está la víctima de una violación. Y la víctima de una violación es revictimizada cuando es obligada a tener a un niño que no desea tener. Y además hay que tomar en cuenta una serie de elementos aquí que son contundentes. Primero, que el Perú es el país con mayor tasa de violación en toda Latinoamérica. El primer país. O sea, tenemos el récord de Latinoamérica de violaciones contra mujeres. Y ¿saben qué? Más del 50% de esas violaciones, bastante más, es dentro de casa y a menores de edad. Es decir, hay no solamente, además esto va contra, digamos, cuestiones naturales, es decir, sí, pues la mayor parte de los casos de menores violadas son violadas por el padre, por el padrastro, por el tío, por el hermano. Entonces se dan consecuencias tan funestas como que el padre, a la vez es el abuelo o el hermano es el padre. Y en ese contexto, por ejemplo, porque casos de esos yo veo todos los días desde hace años, ¿no es cierto?, en el noticiero de América Televisión, que a veces tanto se critica que no se debería pasar, pero esa es la realidad, pues qué bueno que lo diga un exprocurador. Entonces, yo digo, por ejemplo, me ha pasado hace poco el caso de una chica con retardo mental. Olvídate. La familia, ¿quién decide? O sea, en ese caso, ¿quién debería decidir si debe abortar o no? O por ley, si es que se aprueba eso, que aborte de todas maneras. O la madre de la niña enferma mental debe decidir, porque la madre de la niña lo que quería era apoyo para poder criar a su nietecito. Claro, hay situaciones de personas que son interdictos, que necesitan tu curador. Pero están judicialmente interdictas, no lo era. Pero tendría que serlo, si tiene algún nivel de retardo mental que le impide... Sí, pero judicialmente no, digamos, o sea, se notaba, pues, ¿no? Que era una persona que no podía manejar... Entonces, yo pregunto ahí, en ese caso, por ejemplo, o muchas otras adolescentes, niñas de 10, 11 años, que son violadas por sus padres, por sus padrastros, ¿y quién decidiría en ese momento...? La madre que la violó. Claro. ¿Quién debería decidir? No, la madre... La madre que la violó, sino... ¿Quién debería decidir? En ese caso, obviamente, la madre de la patria potestad, y hay, por supuesto, además, un proceso penal contra el violador... ¿Quién debería decidir si se debe abortar o no? Eso está clarísimo, Marisol lo sabe, o sea, está absolutamente regulado. Los niños tienen, o los padres tienen, respecto de los hijos, un régimen de patria potestad, los... Ok, los que se quedan a cargo de esa menor, ¿no es cierto? Así es. Sería bueno preguntarles. Porque yo siempre escucho todos estos debates sobre el aborto, y me encantaría escuchar, ¿no es cierto?, a testimonios de padres y madres que han tenido sus hijos víctimas de violación que no quieren, en muchos casos, porque... O sea, lo que quieren es sanción. Lo que pasa es que la ley es... Lo que quieren es que el Estado los atienda. Seguro. Ah, sin duda, por supuesto. Hay un déficit, además de... Y creo que esto tiene que ver con un déficit de atención de salud y de prestación de salud. Lo decía Marisol, hay una serie de... Y sanción. Que no están siendo puestas en la mesa de discusión para poder favorecer estándares de protección y de anticoncepción, por ejemplo. Y que se hacen por el... Porque está prevaleciendo un discurso religioso antes que un discurso de políticas públicas, ¿no? Lo que yo... Además, yo quería agregar algo. Este es un asunto de salud pública. Porque hay estudios también relacionados a que la mayoría, también un 50% o quizá más de niñas que son violadas, terminan suicidándose. Hay una tasa de suicidios entre 50 y 60%. O sea, imagínense qué es lo que provoca realmente esto si no es realmente la re-victimización de la víctima, el hecho de obligar a una niña de 10, 11, 12, 13 años a tener una criatura que no quiere tener niña. Bien, tenemos que irnos. Ocho en punto. Yo quería solo decir una cosita. Una cosita, muy chiquitita. Es precisamente esto lo que hay que generar. Acá hay posiciones individuales absolutamente respetables, pero el Estado es un Estado laico. Y lo que hay que hacer es intentar encontrar soluciones para que estas cosas no sucedan. Y suceden. A nivel de políticas públicas. A nivel de políticas públicas. Esperemos haber contribuido al inicio del debate. Algo. Mañana se cae. Posiciones. Nos vemos. Nos vemos mañana por la noche. Sábado. Sábado. Sábado.